Desde Argentina, Colombia y Chile y aquí en todo México y ha tenido una buena venta y buena respuesta de la novela. Espero que... a mí verdaderamente sorprendió el éxito de la novela. Yo creo que es porque mucha gente nos tiene en la mira a Ciudad Juárez por lo que hemos pasado, entonces por eso el interés. Entonces están descubriendo el Ciudad Juárez verdadero, porque soy de Juárez y aquí vivo. Entonces, ustedes saben que se han escrito en los libros de Juárez, pero la mayoría son libros escritos del señor Pérez. Entonces esto es muy diferente porque es el Juárez vivo, es el Juárez y sus calles, y sus barrios, y sus lugares emblemáticos. Los lectores van a descubrir a su ciudad como es, que no es una ciudad rajona, sino que es una ciudad que vive y que trabaja, que todos los días tienen que salir a trabajar. Lamentablemente, en ayuntos pasados, también salíamos, pero con un poco de miedo, con mucho miedo, no sabíamos.